Amean centenares, banderas, tricolores, córner que va a tocar el diente López del ángulo formado por la triunla García y Porte, repetimos 40.000 espectadores Viento contra Peñarol, va a levantar el diente López, yo veo muchos empujones pero otro peor palo se peinó, entró Ventancur, piden penal, tiró Ventancur ¡Gol! ¡Cuate! ¡Gol! ¡De Nacional, Coate como el otro día! Creo que es más importante, Coate, en las áreas contrarias que en la propia Es una sensación que tengo, desde que volvió al fútbol nuestra liga Calzó la pelota de lleno como el otro día, le pegó como el otro día Casi rompe las redes como el otro día Impresionante, Coate, distrajo Marcas Ventancur Entran a festejar los suplentes nacional Esto parece, por lo menos, una quermé Está desorganizado por todos lados Tiro alto de Coate Hay problemas entre un suplente nacional y un par de titulares Peñarol La organización está fallando hace rato largo Aquí en el Gran Parque Central Con golazo de Coate, con taponazo de Coate Cuando están expulsando, muchachos, el banco de espera nacional Cuando va corriendo a magia Cuando esto es un himno al desorden Cuando Nacional festejaba como correspondía Un tiro memorable Un tiro petroniano Por parte del futbolista Coate Después todo este desbarajuste emocional Producto del ingreso primero de los suplentes Luego de reacciones Hay problemas también a mitad de la cancha Entre un par de elementos Uno Nacional, otro Peñarol Vamos a ver Lazarte pisa el campo de juego Pide calma Con gol de Coate Pero con escarceos Con insultos Con empujones A ver quién es más guapo A ver quién tiene más agallas Realmente Estamos viviendo momentos De tremendo desorden Pasó a ganar Nacional Con gol de Coate Se sacó la tarjeta abrida Hay problemas Hay corridas Aquí en los accesos Al campo de juego Van suplentes Peñarol Van suplentes de Nacional Espectáculo Que los crack Decían que si los partidos Se juegan con una sola hinchada Esto se iba a evitar Ninga No saben nada Están de espaldas a la realidad Están de espaldas a la realidad Un desorden enorme Primero los proyectiles Luego algo de tiempo Que hizo Aguirre Mínimo pero hizo tiempo Ahora Esta situación es bochorrosa De Nacional y Peñarol Que merecen una censura Realmente fuerte Categórica De los medios de comunicación Pasó a ganar Nacional Con gol de Coate Pero créame Que esto es un himno Al desorden Es un himno A la poca disciplina Esto es un himno Al poco profesionalismo Pasó a ganar Nacional En el medio del caos Que ejemplo que están dando Los jugadores Que ejemplo que están dando Los jugadores Patético Penoso Casi se van a las manos Fue expulsado Mateo Antony Le sacaban a Maniz Un par de jugadores más De amores en el banco Creo que apetit Todo esto en medio De un trámite de partido Donde Nacional Inclinaba la cancha La actitud del equipo Tricolor Fue protagónica En el arranque Peñarol intentó Ser más conservador Más cauteloso Quitar las revoluciones Y jugar de contra Nacional imponía condiciones Floja la respuesta defensiva En el fondo de Peñarol Y Sebastián Cuates Se puso la pilcha de goleador Le hundió el arco A Washington Aguirre Y aunque no podamos Hablar de fútbol Porque es caótico Lo que estamos observando En el Gran Parque Central Gana merecidamente Nacional Que se prende en el campeonato Queda primero con Danubio Y por ahora Acorta la diferencia En la tabla anual Segundo gol de Sebastián Cuates En el Uruguayo Habitar Hacemos la vida más fácil Avanza Peñarol Intentando el gol del empate La pelota arrojada Pero el bien está en medio Pero el Fernando Rebotó Gol 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 De Peñarol Rebotó la pelota Capitán Ramírez Que fue descuidado Entre Cuates Y porenta Empató Peñarol Cuando las características De su tiempo No estaban delineadas Ni de ninguna manera Tocaron la pelota Para el sector de Lozano Tiraron en forma cruzada Mira el cielo Cierra los puños Agita los brazos Allá el capitán Ramírez Repetimos Le rebotó la pelota Quedó descolocado El planeño Mejía Un gol Cargado de curiosidad Cambio Bruto De trayectoria Descolocado Mejía En un momento Realmente increíble Cuando recién Comenzaba La segunda parte Empató Peñarol De larga distancia Le dieron tiempo Y espacio A Leo Fernández En el camino La desvía Gastón Ramírez Casi que sin querer Se encuentra Con este gol Peñarol Por un empate Cuando el primer tiempo Había sido Todo de Nacional Y Aguirre Había sido protagonista Para evitar Una segunda conquista Del equipo Tricolor El partido Le pedía cambios A Diva Aguirre Volvió al segundo tiempo Con el mismo once Y encuentra Este tanto Del empate Igual al capitán Carbonero Y queda en silencio El Gran Parque Central El tercer gol De Gastón Ramírez En el Uruguayo Habitar Hacemos la vida Más fácil Levanta La pelota Ventana Con pelota larga Se entra hacia atrás Laruna Hombre Peñarol Toma la pelota Peligro Remata Gol Santander Gol De Nacional Giró Santander La pelota Media En cámara Lenta No pudo hacer Nada Aguirre O por lo menos En esta jugada Se mostró Un poco Inexorablemente Eludido Repito Un gol La mejor figura Del partido Un gol De Santander Que puede ser De victoria Faltan 6 minutos 20 Ustedes podrán imaginar Cómo está El Gran Parque Central Al grito De Nacional Nomás 40 mil Espectadores De pie Juegos artificiales En gala Papel picado Ranear Permanente Incesante Bandera La pelota Arojada Por el futbolista Santander Que entró En el segundo Tiempo Para decretar El segundo Gol Repetimos Peñero Había sido Algo más En la parte Completaria Empató Raro Pero empató En las primeras Alternativas El comienzo Mismo Del segundo Tiempo Es una fiesta Ahora En fuegos Artificiales Luego Se entrebraron Las Marajas Y Nacional Repunta Y los cambios Influyen Y el tiro De Santander No pudo ser recogido Por la mejor figura Esta tarde En el Parque Central O hace Tlager Con gol De Santander Como iluminado Como tocado Por la impronta De los jugadores De raza Clásicos Anota el gol De Nacional Nana Nacional Nacional 2 Peñal 1 Por la Copa Uruguaya Cuántos Cuántos Fuegos Artificiales Dale Colgalo Santander Colgalo Y el crédito Estaba en el banco Y no era Plazo fijo Sino que era Un cheque Al portador Federico Santander Aprovecha La pifia Increíble Del argentino Sequeira Se la deja Servida Y el remate Después que Pereira Insistió Del paraguayo Fue Vivoreando Esa no la pudo sacar Washington Aguirre Los cambios De Martín Lazarte Y la urgencia Del equipo Tricolor Lo lanzaron Al elenco Albo En procura De la victoria Un Peñanol Que había equilibrado En el segundo Tiempo Ese gol Prematuro De Ramírez Había modificado El curso Del partido Nacional Afanoso Incisivo Ambicioso Encuentra el gol Que cambia No solo la tarde Sino también La tabla de clausura Y la anual Del campeonato Uruguayo Sexto gol Del paraguayo Santander Nacional Habitat Así Con la vida Más fácil Realmente Esta parida Dos a uno Si no fuera Para Guerre Estaría empatando Por un par de goles más La pelota Para Benati A Benati Cabecea el segundo palo Al ataque Peñarol Lápido atrás Lucas Hernández Sigue atacando Esférico por bajo Opa Que la pasa mal Y ha devuelto Y contra el Pia Nacional La pelota para Galeano Pide Mauricio Pereira Lo golpean Lo llevan puesto Lo talaron a Galeano Falta moneda Faltan suspiros Para que termine el partido Nacional en su cancha Está ganando Dos a uno Hay tarjeta Marilla Para el futbolista Pérez El volante Pérez Tarjeta Marilla en Peñarol Tarjeta de Isla Tarjeta de los uruguayos Y a veces Los jugadores precisan Comer un poco de banco Termino futbolero Para volver Con otra actitud El caso de Galeano Pidió la pelota Al juez Terminó Pidió la pelota Al juez Terminó Entran los suplentes Entran dirigentes Abrazan a las artes Entran dos efectivos Tres efectivos policiales Hay invasión a la cancha Hay también alguna pequeña invasión Al campo de juego Repetimos Ganó Nacional Abrió la cuenta Coate Nacional tuvo mayor ambición ofensiva Durante el desarrollo Del primer tiempo Un tiro bárbaro Impresionante De cuate Que está influyendo Una enormidad En las dos áreas En algunos partidos Es más categórico En las áreas adversarias Que en la propia Ramírez Le rebotó La pelota Está bien ubicado Y habilitado Empató Peñarol A los dos minutos De complementaria Y Santander De cuchara Dejó sin asunto Aguas y Traguerre Aguerre tapó Dos o tres goles Y fue a la postre Mi concepto El mejor jugador De la cancha Ha terminado Un partido Que debió ser Suspendido Porque el dos Tres Cuatro Cinco por ciento De la inciencia nacional Con fuegos artificiales En forma totalmente Arriesgada Temeraria Peligrosa Riesgosa Para el físico De sus propios jugadores Dos Cayeron como volteados Por el impacto Con escozor Con temblor Incluso Con preocupación De familiares Y drenchada Normal Que habitualmente Tiene una inmensa mayoría El club nacional Se retira Peñarol Del campo de juego En cuanto al juego Nacional Más o menos Dominó una hora Una hora Para el nacional Treinta Treinta y pico De minutos Para Peñarol O sea que La victoria No se puede Mitigar No se puede minimizar No se puede cuestionar Ganó bien nacional Y además El mejor jugador De la cancha Fue el golero Peñarol Esto galvaniza El comentario Que aumenta De certezas Y solidez En cuanto a lo que Estamos diciendo Que nacional Ha ganado bien Después del segundo gol Hubo momentos De una tensión Tremenda Hemos quedado Impactados No lo podemos Negar Solamente Fuerza de seguridad Que no cumplieron Un árbitro Pusilánime Permitieron Que este partido Llegara A su final Uno de los golpes Más duros Para la previsión De espectáculo Uno de los golpes Más duros Para la localía Uno de los golpes Más duros De la organización De la liga Del fútbol Uruguayo Uno de los golpes Más duros Para el tema Del sentido común De lo que debe Reinar Un espectáculo Este hermoso juego Que claro Es profesional Pero forma parte De grandes factores Sociales Y del humor Social De nuestro país Estas imágenes Hoy van a recorrer El mundo Se hablará Muy poco De la ajustada Y lógica Victoria Victoria Nacional El mundo El mundo verá Como en Uruguay Se hacen las cosas Que no se deben hacer Hoy seremos tema En el mundo Fútbol De la agresividad De la gritación De los malos modales Del atropello A los reglamentos A la seguridad Una seguridad Inexistente O por lo menos Llamativamente Ineficaz Y no se Cual será El informe final Del ministerio Del interior Veremos Ganó bien Nacional Ganó bien Y no merece Que dijéramos Los muchachos Nacional Las artes No merecen Que uno Este diciendo Cada 4 o 5 minutos Que el partido Debió ser suspendido Ganó Nacional Pero nos vamos Del gran parque central Con una sensación De dolor Y despreocupación Debió ser suspendido Y ya esto De la localía Ya esto De que no Se juegue Con una hinchada Es el gran triunfo De los patoteros Es el gran triunfo De los violentos Al cual la sociedad Deportiva civilizada Y la ciudadina uruguaya Y la sociedad uruguaya Debía enfrentar Desde el primer momento No escondiéndose No diciendo Que no vengan Determinadas parcialidades Y encima Cosa Que del primer momento Hemos anunciado Que se juegue Con una sola hinchada No es garantía Absolutamente De nada Ganó Nacional Festejan Con su hinchada Los muchachos Me estamos Lonjas Y lonjas Y lonjas No se le escapa nada Arriba Arriba Por favor Carlos Barraquian Barraquian Seguro Como allá La 80 años Ofreciendo el repuesto Seguro Barraquian Se empecinan En que no hablemos De fútbol Es que hacen Todo lo posible Los que organizan Y los que mandan Que son Los pesados Lamentablemente Futbolíticamente A ley de juego Ganó merecidamente Nacional A pesar de que Recibió Un gol Que no tenía Nada que ver Con el trámite De primer tiempo Ese gol Más casual Que causal En ese remate De afuera Del área De Leo Fernández Su único porte Que se desvía Fortuitamente En Gastón Ramírez Que marca el empate De un nacional Que en el primer tiempo Debió irse Con una ventaja Superior Y solo Tan solo Por Washington Aguirre No consiguió Un segundo gol Que hubiese sido Total y absolutamente Justificado Le costó 20 minutos Aproximadamente Volver en caja Enfocarse nuevamente En el partido Y otra vez La mano De Martín Lazarte Que para mí Jugó mejor El partido Que Digo Aguirre Desde el acierto De Jeremia Recova De poner a López En el comienzo De partido Contra la derecha Con perfil cambiado Para meter la diagonal Y dejar el callejón Para la subida De Lozano Y desde su intervención En el segundo tiempo Cuando el equipo Había perdido La manija Las variantes De Lazarte Una obligada El ojito Rodríguez Por Lozano Mariano Entró muy bien Haciendo la banda Nicolás Rodríguez Pero fundamentalmente Los cambios De Galeano De Mauricio Pereira De Santander Le terminan Pegando un viraje De 180 grados Al partido Nacional Mientras Obligado por la tabla Urgido Por la localía Iba a buscar El segundo gol De la victoria Peñarol En cambios Que no lo fortalecieron Si no todo lo contrario Se fue recostando Dejó un doble nueve Que no se complementaba Adecuadamente Porque la pelota No le llegaba Un Sequeira Que además pifia En el gol De Santander Perdió el eje Que tenía Futbolísticamente Más allá De que Darias Había pasado La mitad De la cancha Flaco partido De Ramírez Más allá Del gol Pobre partido De García No anduvieron Los extremos No funcionó Otra vez Leo Fernández Y ese Nacional Con los cambios Marcó la cancha Profundizó Enfatizó Su afán Ganador Y consigue Una pelota Que sí No pudo sacar Porque le ivorió Washington Aguirre Que ya había salvado Una media vuelta Exuberante De Rubén Bentancur El disparo De Santander Que vino del banco Y le dio la victoria Merecida Al equipo tricolor Más juego Más chances Más actitud Protagónica Más control Psicológico En momentos Donde tenía Que moderar Y sobre todo Las decisiones De los entrenadores De Lazarte Y de Diego Aguirre Peñarol En algún punto Estuvo más Distraído En la Copa Libertadores Porque por aquello De que el empate Sirve En el subconsciente Se traiciona Y termina Siendo El no Y terminás perdiendo Le pasó a Peñarol Ganó Nacional Un partido clave Pero clave Desde todo punto De vista Si ganaba Peñarol Nacional Se despedía Del anual Si ganaba Peñarol Lo metía en un brete Porque empezaba A alejarse De la tabla De clausura Cambió En el momento justo Por más que quedan 27 puntos Por delante Nacional Alcanza Danubio En el clausura Se pone a dos Tan solo de Peñarol En la tabla anual Y cambia el semblante Y le agrego La postilla Políticamente Este resultado deportivo Tiene una influencia Absolutamente Determinante Absolutamente Determinante Y para Peñarol Yo sé que la Copa Libertadores Es otra cosa Pero perdió un clásico Jugando poco Muy poco El equipo El equipo Carbonero Triunfo Merecido Inobjetable De Nacional Más allá De errores De todo tipo El partido Se debió Suspender Paez Debió ser Expulsado Y me parece Que en momentos Claves Falló también La organización Y el control De seguridad Acá Pudo pasar Un desastre Acá hubo Dos jugadores Lesionados Corrió riesgo La integridad Física De los protagonistas Y acá Se miró Para el costado Si Desупros La integridad Deuire